Ciudad de México Ciudad de México. Un centenar de figuras de animales fantásticos, conocidos como elebrijes, desfiló hoy por las calles del centro de la Ciudad de México. En el duodécimo desfile de alebrijes monumentales participaron un total de 174 alebrijes fabricados por artesanos de diversos estados mexicanos. 150.000 espectadores La policía calculó en 150.000 los espectadores que contemplaron el pase de los alebrijes desde su salida en la plaza central del Zócalo hasta su llegada al Ángel de la Independencia, un recorrido de unos 4 kilómetros. El origen de los animales fantásticos Los alebrijes mexicanos tienen su origen en el trabajo del artesano Pedro Linares, 1906-1992, y han evolucionado para incluir no solo papel y cartón como materias primas, sino fibra de vidrio y otros elementos, además de incorporar técnicas como la robótica. El origen de los animales fantásticos Los alebrijes mexicanos tienen su origen en la plaza central del Zócalo hasta su llegada al Ángel de la Ciudad de México.